Lo destacamos en uno de nuestros titulares y cómo no, si se acabó el calvario para miles de automovilistas. Esta mañana fue habilitada en su totalidad el tramo de la 75 Avenida Norte, donde se formó una cárcava tras cuatro meses de trabajo. El periodista de Tele2, Fidel Tolosa, estuvo en el lugar y estos son los detalles. El paso vehicular en un tramo de la 75 Avenida Norte dejó de ser un dolor de cabeza para los automovilistas y en especial para los habitantes de la colonia Miralvalle, que por cuatro meses se enfrentaron problemas por la formación de una cárcava. La policía también tendrá un respiro, pues a diario desplegaba varios agentes para resolver los serios problemas de tráfico que se generaban en la zona. Realmente fue algo que hicieron bien rápido, pero la gente se quejó, pero realmente todo fue un éxito. ¿Ya más tranquilos que van a ir? Sí, ya tranquilos, gracias a Dios. ¿Bastante tiempo llevaron a hacer esta cuestión? Sí, hombre. Pero ojalá, gracias a Dios, que todo quede funcionando bien. Pienso que tuvimos paciencia, porque yo por aquí viajo también. A pesar de las incomodidades, que son lógicas, obvias, pero sí valió la pena porque el problema era grave. Y corrían riesgo todas estas viviendas. Mínimo descansamos unos seis policías diarios que teníamos aquí. Y ya estos ya los podemos ubicar en otro lado. Tal vez sale otra cárcava por ahí. Las autoridades de FOBIAL, tras cuatro meses de trabajo en la formación de la cárcava, habilitaron esta mañana los carriles en el tramo de la 75 Avenida Norte. Tuvimos que trabajar en tres turnos, trabajando a una profundidad de 17 hasta 17 metros, con vehículos obviamente recorriendo la vía y con un nivel de peligrosidad bastante riesgoso. Pero gracias a Dios hemos terminado. Las autoridades confirmaron que la obra tuvo un costo de medio millón de dólares y que en los próximos días se realizarán los trabajos de señalización. Fidel Tolosa para Tele2.